antes de que veas este vídeo quiero que por favor le dejes un buen like te suscribas a mi canal y te suscribas al canal de titanhammer activando la campanita de ambos canales para estar notificado de nuevos vídeos o directos hola qué rayos está mal múnculo oye y cómo haces para rascarte si con esa mano no llegas a ningún lado parece un malvavisco no es que está peligroso mira esta mano tiene como una soña super y tiene lava y la otra no o sea cómo haces para ir al baño pero la de la derecha me que me quemó pero y tiene lava pero ese brazo no llega ah pues 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 es que orino por mi brazo de esqueleto no mames que asco no cambiaron los papeles abrazo hany versus estrona pero no porque no me acaba de dar no me acaba de dar y te ayúdame te doy taquitos traidoras hackea por favor aquí te exijo que el título sea somos unas traidoras no no entonces no entonces no entonces no entonces no tengo que buscaros para activar la trombol pero se llama traicionó y me ha dejado solo y por favor me salvas me salvas me salvas por qué por favor gracias te traicionó te traicionó te traicionó no no solo le he dado solo le solo le he dado otra oportunidad porque me daba pena nada más los taquitos contra la sensualidad de aniel y cari no estás solo porque tienes strombol ahí donde estamos me ha golpeado ya y todo está en el centro creo que está en el centro oye no bueno me voy si me cierro la puerta de las narices me cierro la puerta de las narices me cierro la puerta de las narices no corre 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 no 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 por ahí no 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 espera porque ah no esta puerta pero ah no ah no ah no si las manos en el no no pero si eres tú la que me traicionaste tú le hiciste ese cambio ella lo hizo por el bien de los taquitos de una leche pero de los taquitos y se ha comido una paella se ha comido una paella y yo no he comido yo no he comido una paella y aquí estoy y se ha comido una paella entera no sé si está en el centro está en el centro sí 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 me has traicionado admítelo no en el centro no estás no pero me tienes que ayudar me tienes que ayudar ¿ves? ¿ves traidora? traidora aunque ya no seamos nada es de los taquitos los taquitos si pues lo llevas claro hackear tus cuadros pero chicos que es el que dijo adiós vale está en la habitación gris no 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 voy a si ya lo sé está en la habitación gris no es trombol quítate está en la habitación gris que te quites no 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 inton pero corre 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 anda la Kennedy me las estoy dejando salir me las estoy dejando salir no Ay, sí, es cierto Por favor, Strum, los taquitos Sí Así es Sí ¡Jamer, jamer, jamer! Tengo pa' ella ¿Se da cuenta? No, 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 no Es para definirse ¡No, no, no! Ya le dimos dos Ya le dimos dos ¡No, no, no, no vale! ¡No! Tita, empiece la paella ¡La paella! ¡La paella! Por favor, por la paella ¡Halo, por la paella! Tita, en serio ¡A ti! ¡A ti! ¡No! Si no, no le ibas a pegar, huevón ¡Guglea la sajita, por favor! ¡Guglea la comida! O sea, no le ibas a dar ¡Por la paella! ¡No, tita! ¡La paella! ¡La paella! ¡La paella! ¡Por favor, por la paella! Tengo todo lo que tú quieras No me sé más Más comidas españolas ¡Tengo todo lo que tú quieras! ¡No me favor! ¡La paella! ¡Pero! ¡Titan! ¡La paella! ¡Titan! ¡Voy a traer el equilibrio a la fuerza! ¡La paella! ¡No me tiras de la espalda! ¡Escúchame! 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 ¡Van a alejarte para que le vayas la vida! ¡La paella! ¡La paella! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Titan! ¡Titan! ¡No hay más pack! ¡Titan! ¡La media de setotas! ¡Titan! ¡Gracias! ¡Esto me está estorsionando! ¡El gaslight! ¡Sí! ¡Te molesta, te molesta si la dejo soltar una última vez! ¡No, no, ella! ¡Sí, están! ¡Me traiciona pero yo la quiero! ¡Me burgué! a ver a respirar está aquí no 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 en esta no no y centro tal eso es un hombre horrible ya esto no es para ella Citan, 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 Citan Citan, ay escúchame, escúchame hazlo por un video por qué te lo puedo aquello en serio Citan, 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 ayúdame por favor ya valí y tan por favor pero no si titan gana nosotros también ganar al pueblo corre detrás de ti pero no me pone nervioso cada que termines de hackear una presa te voy a dar un golpe para no pero faltan dos minutos bueno bueno solo te golpeo al final te voy a dar los taquitos que me di que no te di a trombol si la paella no había mencionado algo de un par eso ya no que que rayos tiene trombol en la espalda 30 segundos ah ya strong está en otra puerta voy a atraparlo pero pero porque no me haces caso no que ganamos quería quedarme en el borde de la puerta hasta el último segundo ganó el pueblo ganamos todos en los bismos les da nada y ustedes lógicamente no ganaron nosotras somos unas campeonas ustedes unos perdedores a ver la paella y los taquitos ganaron en traidoras es la cara de la del fracaso del área de la derrota hasta este arrodillante nosotras mira una reverencia mira a otra vez mira una reverencia Falta tu reverencia No va a hacer nada No va a hacer nada Menos pues me pongo sobre ti Encima de ti Y bueno eso ha sido todo Recuerden dejar un buen like y suscribirse Ese men se llama Trumbull Este otro se llama Titan Hammer Y se impactó tanto que se quedó callado Adiós Estoy aquí Adiós 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 Adiós